Nena América del Sur, en la cordillera, el de mano más hermoso se encuentra en la paz. Quillimán y majestuoso, pueblo de nuestra tierra, siempre serás tú. Quillimán y majestuoso, pueblo de nuestra tierra, siempre serás tú. Nena América del Sur, en la cordillera, el de mano más hermoso se encuentra en la paz. Quillimán y majestuoso, pueblo de nuestra tierra, siempre serás tú. ¿Cómo están? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo lo ha tratado el proceso de la ignorancia? Bien. Dos palabras. Impresionante. Se nos ríen en la cara, ya hemos perdido todo el respeto entre los compañeros de trabajo. Dice que del ridículo no se vuelve. Como nosotros llegamos al ridículo hace mucho tiempo, permanecemos en él. ¿Todo bien? Sí. Evo Morales, reelecto como presidente del Estado plurinacional. Sería el mandatario que bate el récord en el ejercicio del poder. ¿Y el anterior quién es? Lo agarramos ahí. ¿Y continuado? ¿Dice usted? ¿O discontinuado será paz extensor? No, discontinuado es paz extensor. Sí, porque tiene periodo 4 a... 85, 89, 4, 52, 56, 8... Tiene dos periodos en la Revolución Nacional. Tiene 12, ¿no? Dos periodos en Revolución Nacional, tres meses, dos periodos y tres meses, más otro periodo en tiempo democrático. 12 y tres meses tiene. ¿Y Evo? Nueve. Nueve, lo va a superar. Y el otro era el Mariscal Santa Cruz, tuvo 10 años. Bien, bien, bien. Aguante Evo, triunfador de las elecciones. Vamos a empezar con material de una. No nos vamos a distraer en comentarios... disociados de esta tremenda realidad. Esto es periodismo, ¿verdad? Periodismo de anticipación. ¿Se quedó bien? Sí, me quedó fuerte ahí. Parece como un periodista de verdad, ¿no? Totalmente. Ah, no se escucha nadie, bien. Más Evo. ¿Quién dice? El periódico La Diaria del Uruguay. Habla de... Evo Morales, presidente de Bolivia desde 2006. No sufrió el desgaste de los años en el poder. Con la estabilidad que le aportó a su país, durante su gestión dejó de ser el más pobre de América Latina. Está alcanzando fuertes niveles de crecimiento. Se ganó a los sectores empresariales y no solo a los indígenas, sino a los trabajadores. Y habla de las encuestas a boca de urna de Ipsos y Equipos Mores, que dan que fue reelecto por un 60% de los votos. Una linda foto de una compañera ahí con el voto. Abrumador triunfo de Evo Morales, que fue electo presidente de Bolivia por tercera vez. Diario La Nación. De Argentina. Sí, el mandatario cosechó el 60% de los votos y consiguió la reelección antes del balotaje. Últimas noticias de Venezuela. Saludos a su director, Eleazar Díaz Rangel. Evo Morales se impuso por goleada en clave futbolera. Clave futbolera. Desde Caracas. A Evo le va a encantar este titular, porque cuando se refiere a fútbol, el presidente está ahí contento. Una más. Evo Morales es reelegido para un tercer mandato. Y aseguraría el control del Congreso. Esto lo dice el diario El Mercurio de Chile, el diario conservador, que da cuenta de este impacto. Y el último es el espectador de Colombia. Evo Morales, cinco años más. Y la foto esta es del cierre de campaña en el alto del multitudinario cierre de campaña. Así que hay varios periódicos del mundo que han titulado sobre la victoria arrasadora del presidente Evo Morales. Es impresionante que tras nueve años de gestión, como decía el periódico La Diaria del Uruguay, no se observa el desgaste que provoca una gestión de gobierno que implica... Fíjese que a nosotros, tras seis meses de ojo con los medios, ya nadie más nos quiere ver. Y Evo lleva nueve años de presidente, encima sale todos los días. Impresionante. Sí, sí, está eso. Pero tampoco digan que no tiene desgaste. Yo le voy a traer una foto. No, no, pero no desgaste. Ah, está bien. Estoy jugando, estoy jugando. Muy bien. La siguiente, ¿qué más tenemos? ¿El deber? Sí, el diario El Deber de Santa Cruz que nos muestra qué pasó en ese departamento, porque lo que pasó no es un dato menor. ¡Avanti, El Deber! Ahí está. Morales gana por primera vez en Santa Cruz. Ahí el diario dice que el bastión históricamente opositor le dio el triunfo por el 50% de los votos. Es impresionante cómo ha revertido además el presidente en esta elección los resultados en otros departamentos, porque no solo Santa Cruz es donde ganó, también había perdido en Tarija y Pando, y ahora lo revirtió, ganó en ocho de los nueve departamentos. Realmente una elección muy fuerte. Muy bien. Y ahora, mire. La brigada cruceña tendrá un rostro sindical y masista. ¡Salvajes! De los 34 escaños que tiene la asamblea legislativa en el departamento de Santa Cruz, 17 pertenecerían al movimiento al socialismo. Es impresionante lo que... Piense que en el año 2002, cuando fue candidato a presidente, Bob Morales sacó el 3%. Perdóneme, pero son todos iguales esos legisladores. Pero los colores se tienen que fijar. El amarillo es Samuel Doría Medina, el rojito es Tuto Quiroga, que no sé si se va a comer el reloj al final, como prometió. Bueno, hay que ver porque todavía si se tiene que comer el reloj o no, no hay resultados oficiales. Y esto también es un dato llamativo, porque tenía que haber resultados oficiales a las 8 de la noche de ayer y a las 12, y no hubo, y hasta ahora los estamos esperando, y no ha habido una explicación oficial acerca de qué es lo que pasó. Se habló de un hackeo, de alguna falla, pero no hay explicación oficial. Sí, se dijeron, circularon por los medios en dos versiones, una de un problema en el sistema, y del otro de que se estaba previniendo intentos de hackeo. Recordemos que cuentas oficiales de la televisora estatal y otras fueron hackeadas en el día de ayer, transmitiendo información falsa, especies y calumnias, y tal vez sea esto, pero sería interesante que el tribunal se dé una instancia de comunicación para explicar claramente, una conferencia de empresa para explicar claramente cuáles son los motivos y no generar ninguna suspicacia. Bien, si alguien hackeara sus cuentas, ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría? ¿Nada sospechoso? No. ¿Seguro, no? Sí, ¿qué va a encontrar? ¿Qué sé yo? Lo sé. A lo mejor hace comercio, no sé, de animales, salvaje, qué sé yo. No, no, no. Si algo que no tengo una aptitud es para comerciar. Soy... Sí. No me pida prestada plata porque después nunca la pido. No, no, soy malísimo para los negocios. Bien, entonces... Mi familia carecemos de la capacidad de hacer negocios. Excelente. Excelente. Bien, hablando en serio, también el sábado, me imagino que ya todos estarán al tanto. Hubo otro hackeo de... ya lo comentabas vos. Pero lo que pasó ahí es que se comentó que el presidente había sufrido un accidente y después que incluso estaría en gravísimo estado, muerto, y que se... y suspendían las elecciones. Es un hecho muy grave que obviamente debe ser investigado porque genera obviamente zozobra en la población, una hora de rumores, desestabilización. No es un dato menor que a través de una red social puedan difundirse, hackearse cuentas y difundir información falsa en este caso. Claro, no fue menor que hayan hackeado la cuenta del canal estatal, con lo cual esa información que circulaba, digamos, genera más... No es una cuenta cualquiera la que han hackeado, sino una cuenta que da información sustancial sobre las actividades de gobierno. Muy grave, muy grave, además. Lo que usted dice, decían, se suspendió las elecciones por un magnicidio con el presidente. Altísima gravedad, esperemos que sea investigado y que se pueda rastrear, ¿no?, a quien hizo esto. Bien, triunfo de Evo Morales, reporta Hispán TV, el colega Andrés Alari. Bolivia vivió una jornada histórica. Con una alta concurrencia, la ciudadanía se movilizó a los centros de votación para elegir a las autoridades que gobernarán el país. Con una fuerte presencia de observadores internacionales, la elección se destacó por su serenidad. El entusiasmo, la vocación y el ánimo de participación de la población boliviana, ya estoy impresionado. Como era esperado, el candidato Evo Morales logró una amplia victoria que lo convierte en presidente de Bolivia por tercera vez. ¡Cervo! 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 Los alejos y exclamaciones en apoyo al líder boliviano retumbaron en toda la plaza Murillo de la Paz. Los bolivianos estamos ganando a un país mejor. Para nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, se tienen un futuro mejor que antes. Los bolivianos, los bolivianos, los bolivianos, los bolivianos, los bolivianos, los bolivianos, los bolivianos. Este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y en el mundo que luchan contra el capitalismo, contra el imperialismo. ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva la revolución democrática y cultural! Estos son los festejos del pueblo boliviano, Evo Morales, ratificado como presidente para el periodo 2015-2020. Andrés Alari, Hispán TV, La Paz. La mejor nota que he visto con los medios. Como diría un canal muy popular en la Argentina, Andrés Alari firme junto al pueblo. Lo vimos ahí darse un baño de popularidad impresionante. Hablando de eso, déjeme saludar al compay Oliver y a su compañera. ¡Oliver Nor! Natalie, que siempre nos escriben y me los encontré por la zona de la Plaza del Estudiante anoche, volviendo de los festejos en la Plaza Murillo. ¿Oliver Nor? No, no, Oliver, no. Compañerito joven, seguidor de Ojo con los Medios, junto también con Natalie, sé que le mandamos un beso grande. Y un beso también y un abrazo a Oliver Nor. Un amigo suyo. Coronel del Ejército Gringolandis. Mándenle el abrazo desde la Embajada, siempre lo tenemos presente al amigo Oliver Nor. Bien. Una más. Histórico triunfo de Evo en Santa Cruz. Santa Cruz, agencia francesa de prensa AFP. Santa Cruz había sido tradicionalmente un bastión opositor en Bolivia. Pero este domingo sus votantes dieron una gran sorpresa y celebraron por primera vez el triunfo del presidente Evo Morales en este departamento. ¡Legos! 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 De cambio que se ha llevado durante nueve años ahora en todos los departamentos con una victoria rotundente que nos inspira a que hagamos una mejor campaña para luego las municipales y las gubernamentales. En Santa Cruz, motor económico de Bolivia, se concentraban inicialmente los principales opositores a la política indigenista y estatista de Morales. El crecimiento económico y el buen desempeño de los negocios le ha ayudado a cosechar apoyo entre los cruceños. Pero el triunfo de Morales no contenta a todos. Para nosotros los cruceños es una derrota. Realmente es una derrota que gane Evo otra vez. Queríamos que cambie el país y que vuelvan a gobernar otras personas. Ya suficientes fueron diez años. No hemos pensado que nos gane otra vez. Ahora estará en el poder al menos hasta 2020. Según sondeos de boca de urna, Morales venció con un 60% y mantendría también la mayoría absoluta en el Congreso. ¡Ajá! Interesante la crónica, ¿no? Y la desolación de la señorita que aparece diciendo no esperábamos esto, me conmovió en un punto. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Linda crónica. Lo que me parecía es que la mujer opositora parecía que estaba en el cambódromo. Parecía que estaba cerca, ¿no? Porque además la periodista no pareció que se había trasladado. Exactamente. Una infiltrada. Entonces, un saludo a oficialistas y opositores. Una felicitación por la brillante jornada democrática vivida ayer domingo. Exactamente, importante eso. Y bueno, los veedores internacionales destacaron eso, la tranquilidad, el orden, el tiempo que se tomaron los ciudadanos bolivianos y bolivianas para asistir a las urnas. Y eso también lo vimos en la cobertura del voto del exterior, que también fue impresionante en 33 países de todo el mundo. Y qué importante la democracia, ¿no? Poder hacer esto, porque cuando livianamente se tildan los procesos de cambio en América Latina de procesos autoritarios, estas jornadas cívicas demuestran la importancia y la necesidad del voto. Muy bien, pasamos a repasar declaraciones del presidente y virtual... La base de datos de virus... Ah, sí, actualizada. Bien, Evo Morales, en el balcón del pueblo, en el balcón del palacio quemado, las declaraciones que destacamos nosotros, desde aquí, desde Ojo con los Medios. Hay un profundo sentimiento, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el Caribe. Un sentimiento de liberación de nuestros pueblos. Hasta cuando seguir sometido al imperio norteamericano o al sistema capitalista. Y este triunfo es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas. Es el pueblo boliviano. ¡Patria, sí, Colombia, no! 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 Ahí está una Devo, tenemos otra, ¿no? Vamos a la segunda Devo desde el balcón. Saltó al compás de Olé, 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 Evo, Evo, ¿no? Sí, que se lo cantaron a un grupo de movimientos sociales argentinos que concurrieron y en un momento les dijo, vamos a nacionalizar a esos argentinos para que en los actos me canten Evo, Evo. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, dale! Quiero aprovechar, hermanas y hermanos, a nombre de ustedes, a nombre de ustedes, este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y en el mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a los Jidel Castro. Dedicado a un estado que en paz descanse. Este triunfo es dedicado a todos los presidentes, gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. ¡Ahí está Evo Morales en el balcón! ¡Va a ser más joven! ¡Ah, sí, sí! ¡Bajé como 10 años! ¡Te lo dije! Un skatepon, parece. Hubiera dado cuenta antes, me di cuenta 5 años después, pero no importa. Tiene que ir a la plaza del estudiante a andar en skate con los jóvenes que hacen ahí piruetas. Sin ningún problema, por eso yo soy... ¿Cómo es? El breakdance hago yo. Bien. Era un profesional del breakdance hasta que se me esguinzaron los abdominales un poquito y ahí paré. Bien. Tengo acá un comunicado de prensa de último minuto. Organización de Estados Americanos. Misión de la OEA en Bolivia felicita a la alta participación ciudadana. Felicita a la OEA, dice a la ciudadanía por la alta participación ciudadana. Muestra de la convicción democrática existente en el país. Voy a leer algunos parrafitos porque son fuertes. Con base en las observaciones e información recopilada directamente de los expertos. Ta, 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 ta. La misión de la OEA desplegó 62 expertos y observadores en los 9 departamentos. Y hay algunas críticas. Pasamos a reflejarlas. La misión notó poca presencia de notarios del Tribunal Supremo Electoral en los recintos. Lo que sumado a la falta de información con la que llegaban los ciudadanos y ciudadanas, generó confusión a la hora de encontrar las mesas. Esta carencia de personal también entorpeció la recopilación de actas de cierre. El proceso electoral contó con las garantías suficientes para que la voluntad del pueblo boliviano se reflejara en las urnas, dice la OEA. Sin embargo, durante la noche de la elección, la misión observó que el proceso de cómputo, transmisión y divulgación de actas fue extremadamente lento. Esta situación fue provocada por una serie de problemas técnicos y procedimentales. La misión considera que no es conveniente que se saquen todas las conclusiones a partir de las encuestas a boca de urna. En esta ocasión, dice la OEA, dada la distancia entre los candidatos y la concesión de los rivales, no es determinante. Sin embargo, en una elección estrecha, podría ser problemático. En este contexto, la OEA recomienda de manera enfática que se implemente un sistema de transmisión y difunción de resultados preliminares eficaz. La misión observó que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con una importante sobrecarga de funciones en relación con los recursos materiales y humanos asignados. Por ello, considera importante que se realicen esfuerzos para fortalecer la institucionalidad electoral en el país. La OEA recibió quejas reiteradas de distintos partidos políticos sobre la constante difusión de los logros del actual gobierno en periodos de campaña. Por ello, la misión sugiere que en lo sucesivo la propaganda gubernamental quede sujeta a la ley del régimen electoral, de manera que se logre mayor equilibrio en el acceso a los medios de comunicación. Bueno, sigue con algunos otros elementos. No me quiero alargar en la lectura, pero es interesante. La misión tomó nota de que no existe financiamiento público permanente para los partidos políticos ni para las campañas electorales. Asimismo, el sistema de control de gasto implementado carece de herramientas efectivas y personal técnico para llevar a cabo esta tarea. La misión de la OEA sugiere que se evalúe la posibilidad de implementar un sistema de financiamiento mixto como herramienta para fortalecer a las organizaciones políticas. La OEA felicita los importantes avances en la legislación boliviana para promover la participación política de las mujeres. A pesar de estos importantes logros, los actores con quienes se reunió la OEA coincidieron en señalar que el acoso y la violencia política que se ejerce contra las mujeres, continúa siendo uno de los principales obstáculos para su participación. La misión destaca la participación de los candidatos y candidatas de los pueblos indígenas, originarios campesinos, para las circunscripciones especiales. Resalta adicionalmente el papel de las mujeres que constituyeron una mayoría en esas candidaturas. Bien, sigue con algunas cuestiones. Vamos a resaltar algún... Resalta también la OEA la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía residente en el extranjero, lograda a partir de la implementación del voto en 33 países. La misión desea resaltar los esfuerzos del tribunal para la organización de esos comicios. Sin embargo, notó que se replicaron algunos de los problemas de transmisión de la información que se dieron al interior del país. La misión agradece al gobierno de Bolivia su apoyo y la apertura para que pudiera desarrollar sus tareas sin restricciones. Y a los gobiernos de Corea, tatatá, tatatá, por sus contribuciones financieras que permitieron el desplazamiento de la misión. Duro el reporte. Sí, me parece que un poco y un poco, ¿no? Bueno, resaltando algunas cuestiones, no pone en duda el proceso electoral, su transparencia, creo que ni siquiera los resultados, pero sí destaca que en una elección reñida, la falta de datos puede generar inconvenientes. Al ser una elección en la cual hay entre 35 y 40 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, eso deja de constituir un problema. Me parece que en ese sentido también es válido los esfuerzos que se han hecho en el último tiempo en un país, recordemos, cuya primera votación libre ocurre en el año 56, porque antes no podían votar ni las mayorías originarias, obviamente ni las mujeres, solo podían votar las personas alfabetizadas, y obviamente la clase, la elite política de la época, digamos, votaba menos del 1% de la población. Bueno, pero eso pasó, doctor, hace 60 años. No, lo que le digo es que, digamos, queda un camino por recorrer, queda un camino por recorrer, evidentemente. Pero se registraron algunas dificultades que no se habían visto, por ejemplo, en la elección de 2009, o en el referéndum de 2008, o en la de 2005. Sí, por eso es lo que reclamamos al principio, ¿no? De que la dificultad que exista sería bueno que haya, digamos, una política de comunicación de parte del tribunal que aclare cuáles son los inconvenientes, si son unos inconvenientes vinculados al sistema, es decir, que se ha caído, lo que sea, lo cual igual ya pasó un día, o si tiene que ver con lo que le pasó también a algunos canales estatales vinculados al hackeo, si también había peligro de que sean hackeados, lo cual es peligroso los datos de la elección, ¿no? Falta información, tiene razón, falta información veraz y oportuna por parte del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hablar de Brasil y Uruguay, ¿qué le parece? ¿Por dónde arrancamos? Porque también hay elecciones, el 20... Los dos países votan el día 26 de octubre, en el caso de Brasil, la segunda vuelta electoral entre la presidenta candidata Dilma Rousseff y el candidato tucano de la derecha tradicional, Aesio Neves. Y en el caso de Uruguay, se va a hacer la primera vuelta que encabeza, de vuelta al expresidente Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, y lo sigue el partido blanco, el partido nacional. ¿Por qué dice tucano al candidato de la derecha en Brasil? Me recuerda al avión supertucano. No, porque es el apodo que tiene la derecha del PSDB, el Partido Socialdemócrata de Brasil, del expresidente Fernando Enrique Cardoso, se le dice los tucanos. Pero el expresidente Fernando Enrique Cardoso, en sus inicios no era un dirigente neoliberal. No, de hecho era un sociólogo muy prestigioso, cuya teoría de la dependencia ha sido estudiada en los 70 por intelectuales de izquierda, partidos de izquierda. Pero ahora es Gringolandis. Mire, yo creo que tiene una trayectoria parecida al expresidente Jaime Paz, ¿no? Digamos, un inicio de izquierda opositor a las dictaduras militares. Fernando Enrique fue un férreo opositor a las dictaduras que estuvo entre el 64 y el 85 en el Brasil, y que en los periodos a los que le tocó gobernar en los 90, muy pocos se revelaron al consenso de Washington y a la imposición de las políticas neoliberales y privatizadoras. Le pasó a Jaime Paz Amor aquí, le pasó a Fernando Enrique Cardoso en sus dos periodos en el Brasil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos poniendo viejos, nos volvemos más conservadores los seres humanos en general, digo. Por eso yo digo que me gustaría envejecer hacia el anarquismo revolucionario. Es una crata, usted quiere ser una crata. ¡Exactamente! Adelante Brasil, panorama electoral, informa Russia Today. Con la mira puesta en la segunda vuelta electoral, la actual mandataria destacó su compromiso con no dejar que los socialdemócratas regresen al poder, a la vez que los acusa de que durante su último gobierno se olvidaron de los desfavorecidos. Volvemos a tener una disputa con el PSDB, que gobernó apenas para un tercio de la población, abandonando a los más necesitados. El pueblo brasileño no quiere un retorno de quienes podríamos llamar los fantasmas del pasado. Por su parte, Aécio Neves respondió enumerando lo que considera los puntos débiles del actual gobierno y prometió que si resulta electo, resolvería esos problemas. Me sorprende ver en los periódicos que la candidata oficial hable de fantasmas del pasado. En realidad, los brasileños están muy preocupados con los monstruos del presente, la alta inflación, la recesión y la corrupción. El crecimiento económico de Brasil ya no es el de hace cuatro años. Y aunque ha aparecido una sólida clase media, también han crecido la inflación y la desigualdad. En las pocas semanas de campaña, que se prolongará hasta el 26 de octubre próximo, Rousseff tendrá que sacar conclusiones y responder a las demandas del electorado. Los dos contrincantes están ahora buscando alianzas. El Partido Socialista, cuya candidata Marina Silva quedó en el tercer puesto con un 20% de los votos, manifestó su apoyo a Neves, lo que le podría complicar la reelección a Rousseff. Otros candidatos también han expresado su respaldo a Aécio, quien, a pesar de llamarse socialdemócrata, demuestra claras tendencias neoliberales, según los expertos. Si llega a gobernar, yo estoy seguro que van a tener un gobierno muy volcado a la globalización y el capital financiero. No tengo ninguna duda de esto. A empezar por su ministro de la Hacienda, ya proclamado, Arminio Fraga, que fue presidente del Banco Central de Brasil en el último gobierno de Fernando Ricardozo, y es un hombre muy vinculado a las capitales financieras transnacionales, pero muy vinculado. Con este panorama y teniendo de fondo cierta fragmentación en la opinión pública en el país, el proyecto político-social de Dilma Rousseff debe demostrar su fuerza ante el potencial regreso del neoliberalismo. Los altibajos que se han registrado en las últimas encuestas preelectorales no dejan más que esperar la jornada definitiva del 26 de octubre para saber la decisión de los brasileños. Y una pregunta le hago yo, histórica. ¿Aesio Neves tiene algo que ver con Tancredo Neves? No. Muy bien, le agradezco la... No, perdón. Le agradezco la deferencia. Ex-presidente de... Ex-presidente de... De Brasil. Del Brasil, sí. No, Aesio Neves... O sea, Neves en Brasil es como Mamá ni en Bolivia. No sé si tanto, pero es un apellido... ¿Qué son apellidos típicos de Brasil? No sé cuál es un apellido típico de Brasil. Como usan tanto el apodo como... Naturalmente, no sabría decirle cuál es un apellido. Todos se llaman, muchos, Baiano, Junior... Pero esos son justamente, digamos, en Brasil... Apodos. Son apodos que están casi legalizados como nombres. Lo vemos, los deportistas lo notamos más, pero es muy común eso en Brasil. Pero, ¿cómo es eso? Ronaldinho, por ejemplo, en su documento no dice Ronaldinho. Claro, no se llaman Ronaldinho. De hecho, a él le dicen Ronaldinho Gaullo, obviamente. Son dos apodos. Y Gaullo porque él es de la zona de... ¿Y cómo se llama? La lucha de Brasil, del sur. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Por ejemplo, Pelé. Milton Donacimento. No. Milton Arantes Donacimento. Edson. Edson Arantes Donacimento. El otro es el Rosario Nazario Lima, el Romario, eso, Bebeto. ¿No? Romario, Nazario Lima, algo así que Rosario Nazario Lima. Que, de hecho, Romario fue electo senador. Rosario, Romario y Bebeto son legisladores. Grandes delanteros, figuras, estrellas mundiales durante los 90, fines de los 80 y... Pero Bebeto fue, ahora no lo es. ¿No es diputado también? Creo que acaba de cumplir mandato y también fue funcionario en algún momento. Y Romario fue electo senador. ¿Y es progresista? ¿Es izquierda? Sí, centro izquierda. Bueno, progresista. Progresista, sí. Bueno, seguimos entonces con... Discúlpeme, a eso Neves, además, tiene un pasado de playboy. Ah, ¿como yo? A su estilo. No, terrible. La falta de respeto de los compañeros trabajadores. Saqué de este elemento, se ríen a carcajadas en medio de un programa en vivo. Es una cosa de loco. Además, con altas valoraciones estéticas sobre nuestro pasado de top model. Bien, adelante. No, lo decías que a eso Neves tiene un pasado de playboy, de vida lujuriosa, pasándola bien, con chicas mucho más jóvenes que él, en yates, un tipo que pasó bien la vida. Bueno, se ve que esto es como Berlusconi, que se ve que hay una parte de la población que le encantaría hacer así, tener ese tipo de vida, y votan a estos personajes que después te gobiernan, como dice Dilma, para un tercio del país. El presidente Peña Nieto de México también es un dandy. Tiene ese. Y de la izquierda, Rafael Correa. Claro, pero él no... Digo así a nivel estético, que mueren las mujeres por ellos. Bien, Marina Silva anuncia apoyo a Aesio Neves. Informa nuevamente la cadena iraní, Hispan TV, el colega... Se me fue el nombre. Do Brasil. No, pero esta no la hace, es un rash. Vamos, vamos con Brasil, Hispan TV, meta. La líder ecologista tercera en la primera ronda de las elecciones con 22 millones de votos condicionó su apoyo a que Neves aceptara las propuestas clave de su programa, en vez de intercambiar su respaldo público por cargos políticos, como es tradicional en los procesos electorales brasileños. Es con ese sentimiento que... Teniendo en cuenta los compromisos asumidos por Aesio Neves, declaró mi voto y me apoya a su candidatura. Votaré por Aesio y lo apoyaré a su candidatura. Silva se dio el compromiso con Neves, con postulados como mejorar los servicios sanitarios, destinando para ello un 10% del PIB, impulsar el crecimiento sostenible y el medio ambiente, así como por mantener las promesas por la seguridad de las tierras indígenas. Por su parte, la presidenta brasileña y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, dijo que el apoyo es comprensible por la proximidad que Silva tiene con el programa económico de Neves. Creo que ese anuncio, esa opinión es comprensible por la proximidad que ella tiene con el programa económico de Aesio. ¿Y por qué tiene menos proximidad con el programa social de mi gobierno? No. No creo que haya una transferencia automática de votos para nadie. Creo en la democracia. El voto es de quien va a la bruna y se registra. Rousseff pasó a la segunda vuelta con más del 41% de los votos. Neves alcanzó el 33% y Marina Silva el 21%. Parecen ser determinantes los votos de Silva en el balotaje del 26 de octubre. Sin embargo, analistas descartan que el apoyo de Silva a Neves garantice que los que votaron a Silva en la primera ronda voten a Neves en la segunda, ya que en Brasil ser fiel al partido no es tan poderoso como en otros países y el voto se da a la persona, no a su partido. Según los sondeos realizados por Datafolha y el Instituto Ibope, Rousseff y Neves están en un empate técnico con 44 y 46%, teniendo en cuenta el margen de error. Hay que esperar hasta el 26 de octubre para ver si los brasileños siguen con el partido gobernante que según los organismos internacionales sacó a 40 millones de personas de la pobreza durante 12 años o regresan al tiempo de las políticas neoliberales del partido socialdemócrata de la década 90. Muy bien, vamos a ver qué sucede entonces en el Brasil. Un enclave geopolítico de alta estrategia para América del Sur, para la geopolítica de nuestros amigos gringolandis en la región. Brasil, la principal potencia regional, nada más y nada menos, puede salir de la égida del Partido de los Trabajadores, que gobernó el país por 12 años, y tirarse al lado neoliberal. Por lo tanto, sería un duro golpe a la construcción de la unidad suramericana y latinoamericana. La política exterior de los gobiernos del PT, ¿cómo la describiría usted? Describiría como una política que se pudo apartar de la historia tradicional de la política exterior brasilera, que era una actuación cuasi-imperial en la cual importaba bastante poco lo que sucedía en el resto de América Latina. La mirada estaba más puesta en vínculos con Estados Unidos o con otros mercados emergentes y no con América Latina. Y me parece que la presencia de Lula permitió que esa clase dirigente, el establishment oligárquico brasilero, no tuviera políticas aislacionistas respecto a lo que pasó en América Latina a partir de la llegada del presidente Chávez en el 98 a Venezuela. Y particularmente Lula, un apoyo irrestricto al gobierno de Venezuela, al gobierno bolivariano, al proceso de cambio de Bolivia, y obviamente que eso a Estados Unidos, si lo puede cambiar, va a ser lo imposible por hacerlo. Algún día nos vamos a enterar de cuánta platita están poniendo en esta campaña, estoy seguro. Vamos a Uruguay. Sí, también va a haber elecciones el 26 de octubre. Parece que al igual que en Brasil, se va a producir una segunda vuelta. Las últimas encuestas le dan a Tabaré Vázquez del Frente Amplio un 42%, al partido nacional o blanco un 32% y al partido colorado 15%. Después hay formaciones políticas pequeñas, más el voto blanco y nulo, rondando el 12, 13, 14%. Vamos con un primer informe, un spot más bien, un spot de la campaña de la República Oriental del Uruguay. Que viva don José Artigas. ¡Gracias! 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 Tabaré Sendi, Caguante, el Frente Amplio podríamos participar en ese spot también no nos invitaron al de YPFB no nos invita al embajador Flanagan le mandamos un abrazo como no nos invitó a participar en el spot claro, queremos estar en un spot del Frente Amplio aparte había tanta gente que aunque hagamos monadas no se va a notar que somos unos payasos bien, una más declaración es de Tabaré Vázquez candidato del Frente Amplio para suceder al Pepe Mujica dice que ganará en primera vuelta informa Florida TV de la hermana República Oriental hablamos de seguridad porque no le disparamos a ningún tema porque esta fuerza política tiene las respuestas que la población necesita para los problemas que vive y hablamos de educación y de vivienda y de salud miren uruguayas, uruguayos, miren plovieneses en el año 2005 la pobreza en este departamento era del 27% hoy en el año 2013 es del 7.5% lo que sí estamos pidiendo es un voto de confianza un voto de confianza en esta fuerza política que quiere ir a más que quiere más y mejor educación más y mejor seguridad más y mejor vivienda más y mejor calidad y dignidad de vida para todos los uruguayos porque después de ver lo que vimos hoy después de ver la caravana después de ver la gente que tenemos aquí después de ver la gente que tenemos aquí y la gente que tenemos allá el Frente Amplio gana el 26 de octubre en primera vuelta gracias a la gente de Florida TV gracias a ellos y al internet que lindo, que lindo el Ilimani que montaña, ¿no? que temazo este de Guara 40 años debe tener este tema o más impresionante yo haría una muestra de fotos con lo siguiente todos los días ir y fotografiar el Ilimani ¿por cuánto? a la misma hora ¿cuánto tiempo? qué sé yo, 5 años estaría bueno 5 años es mucho un año un año estaría buenísimo y te da unas imágenes espectaculares y después puede poner por día una muestra 365 fotos elige una y pone toda la secuencia mire, a mí ya me complicó me perdí mire, hablábamos hace un rato de la estrategia Gringolandis o la oportunidad que se le presenta ante un posible triunfo de Aesio Neves en la República Federativa do Brasil ¿y esto implicaría el intento de hacer una restauración conservadora en el continente? seguramente que sí eso es lo que pensamos desde este lado exactamente hay como muchas maneras me parece que después de la confusión que tuvo el Departamento de Estado y las élites oligárquicas en América Latina con los procesos de cambio tuvieron un tiempo que estuvieron perdidos no sabían cómo resolverlo empezaron a a tener una estrategia más fuerte desde golpes de Estado directos algunos golpes suaves diversas estrategias de desestabilización y además los procesos de cambio tantos años en el poder van a tener un proceso lógico de desgaste entonces me parece que en Argentina la demostración de un golpe económico con los fondos buitres es un ejemplo este intento de Obama de generar nuevos liderazgos en el mundo financiando a jóvenes líderes nuevos es otro intento de reforma de los partidos sistémicos para que puedan confrontar con los nuevos movimientos sociales que en general gobiernan América Latina sobre este tema versa la próxima crónica el próximo reporte de Rusia Today veámoslo los gobiernos progresistas de América Latina andan por caminos espinosos varios mandatarios de la región denuncian el refuerzo de las diversas provocaciones que sufran sus gobiernos la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en un duro discurso ha desvelado una serie de intentos de desestabilizar su país y está alertado sobre los peligros que corre su integridad física pese a que en los medios circulan noticias sobre una amenaza a su vida por parte del Estado Islámico la presidenta no vaciló en apuntar el dedo acusador hacia Estados Unidos si me pasa algo que nadie mire hacia el diente mire hacia el diente por parte Kirchner también afirmó que se está desarrollando una campaña de terrorismo económico y financiero contra su país aludiendo al caso de los fondos buitre las declaraciones de la presidenta vinieron después de que el juez de Nueva York Tomás Griesa declarara a Argentina en desacato el anuncio se produjo tan solo un día antes de que el país debiera realizar el segundo pago de su deuda la mandataria cree que esos pasos de la justicia norteamericana son una maniobra para presionar a su gobierno nosotros queremos parada la gente quiere comprobar y no la pereza el problema no es ni la economía ni la sociedad está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados en la economía que quieren si se me previene la impresión que tengo que decir que tengo que volviar al gobierno y hacerlo con ayuda además el departamento de estado norteamericano ha publicado un informe que cuestiona la seguridad en argentina una provocación como califican ese informe en la casa rosada y argentina no es la única que rechaza la actuación norteamericana el presidente de bolivia evo morales ha declarado que el modelo imperialista impide el desarrollo equitativo de la región el presidente de venezuela a su vez señala que desde el pasado febrero la derecha busca desestabilizar y desmembrar al país como sucedió en ucrania y el reciente asesinato de un diputado oficialista venezolano ha echado más leña al fuego en la unasur se ve este homicidio como una prueba de la infiltración de paramilitares colombianos en venezuela en opinión de los expertos washington apoya cualquier intento de la derecha de quebrantar a los gobiernos izquierdistas ya que no quiere perder su influencia en la región antes considerada como su patio trasero hoy día una cantidad de gobiernos el de argentina el de uruguay el de bolivia el de venezuela por supuesto el de cuba son afléricas de alguna manera a esa estrategia que viene dando washington desde hace 100 años entonces cualquier medida que ponga en algún riesgo esta dominación norteamericana es visto como un peligro tenemos nuevas estrategias todos los organismos del consenso de washington el fútbol monetario internacional el banco mundial el bif el banco interamericano de desarrollo son mecanismos también de sucesión y de control a veces más cruentos todavía con el golpe del estado desde ecuador el presidente rafael correa advierte que se aproximan tiempos duros para la izquierda ya que en américa latina hay en marcha una restauración conservadora en consecuencia para contrarrestar esos intentos de desestabilización cada vez más frecuentes américa latina tiene que seguir en su línea y mostrarse más fuerte y unida que nunca hay que prestarle mucha situación mucha atención a esta situación y también a las declaraciones que en este sentido ya compartimos algo la semana pasada viene realizando el mandatario ecuatoriano rafael correa que lo vamos a escuchar una vez más que hoy en américa latina se ha avanzado mucho pero no hemos logrado todavía la prevalencia del poder popular sobre las élites todo puede ser revertido y claramente existe una reconstitución de las fuerzas de derecha se han recuperado el aturdimiento en que la dejó el estruendoso fracaso del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos patriotas y progresistas surgimiento que empezó con la llegada del querido amigo comandante Hugo Chávez Frías en 1999 a nuestra querida Venezuela pero que continuó con Néstor con Lula Cabaret Michelle Cristina Daniel la revolución ciudadana Fernando Lugo Pepe Mujica Dilma Salvador Sánchez Manuel Zelaya la primera década la primera década del siglo XXI de América Latina no fue una época de cambios un verdadero cambio de época pero escúchenme bien no nos engañemos ese momento histórico ya terminó hoy esas fuerzas de derecha están recuperadas están articuladas nacional e internacionalmente con estrategia de poder y por supuesto con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional y de los países hegemónicos de siempre como hemos visto en la ya mencionada última iniciativa del presidente Obama conferencia del presidente Rafael Correa en el marco de lo que fue la cumbre del el encuentro latinoamericano de progresistas el AP que se realizó en Quito a fines de septiembre 29-30 y no era también la cumbre de Alianza País o estoy equivocado no fue convocado por Alianza País a esta cumbre de partidos y movimientos progresistas de toda la región lo habíamos mencionado en emisiones anteriores si lo vamos a programar para nuestros especiales de los viernes porque realmente ha sido una clase magistral del presidente Rafael Correa el concepto que manejó allí es muy novedoso ese cambio de época se terminó exactamente y ahora estamos en otra etapa exacto y es lo que dice si hoy no hay unidad de todos los estamentos progresistas de la región esa restauración conservada se va a producir y dio además ejemplos históricos por ejemplo de la monarquía en Francia luego de la revolución de mil del siglo XVIII dio ejemplos muy interesantes mil ocho mil siete setenta y seis setenta y seis no eso es Estados Unidos eso es Estados Unidos mil siete ochenta y nueve mil siete ochenta y nueve ahí está y dio ejemplos fue magistral porque me parece que es de un realismo muy interesante es decir para no vendernos entre nosotros espejitos de colores y creernos que esto va a durar para siempre hay que estar preparados porque el enemigo es poderosísimo digamos y no descansa ni un minuto exactamente digamos y las estrategias son enormes tienen medios de comunicación tienen plata tienen a las elites de cada uno de nuestros países son muy poderosos y generan agenda pública negativa todo el tiempo muy bien me parece que es momento ya de despedirnos si queremos hacerlo a propósito de esto también y de esta discusión geopolítica este debate ideológico con una declaración de anoche del presidente Evo Morales ¿le parece doctor? perfecto muy pertinente va en esta línea del presidente Correa estén atentos a nuestras emisiones yo estoy viajando un par de semanas a Buenos Aires así que estaremos contactándonos con el doctor ya estamos preparando vamos a preparar algo de última última tecnología un sistema un sistema que se resume en dos palabras impresionante lo van a ver pero vamos con Evo dale el reencuentro mañana a la hora de siempre en los canales de siempre el Avia Yala la Causachum en la Yacta y todas las demás repetidoras en Youtube y todo lo que ya sabemos hasta pronto yo no he respondido mucho a nuestros opositores pero casi todos plantearon sumarse a la Alianza del Pacífico ¿qué significa eso? significa implementar las políticas llamadas de consenso del Pacífico es el que vuelva el Alca gracias hermano de Argentina hermano aquí tenemos derrotado en Argentina a Alca significa en otras palabras hermanas y hermanos privatizar los servicios básicos es el planteamiento del grupo llamado Alianza del Pacífico ustedes han escuchado a ella en charla de Alianza del Pacífico no compartimos son otras profundas diferencias ideológicas programáticas con quienes quieren privatizar los servicios básicos pero no hay mucho que comentar sino quienes decimos que los servicios básicos es un derecho humano eso ganó en estas elecciones nacionales en estas elecciones nacionales ha ganado la dignidad la unidad y la soberanía del pueblo boliviano que no 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 no